Y el exfusbolista de Colo Colo, Marcelo Bartichotto, junto a la actriz Antonella Ríos, fueron víctimas de un violento asalto por el método de la encerrona. Esto ocurrió en la comuna de Ñuñoa. Y en otro hecho policial, Carabineros investiga el ataque con bombas Molotov que sufrió un domicilio de la comuna de Puente Alto. Ahora tomamos contacto con otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkosky, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Este es un hecho que estuvimos reportando desde muy temprano y que tiene que ver con este hecho policial que ustedes destacaban y que afecta al exfusbolista de Colo Colo, Marcelo Pablo Bartichotto, a quien le hicieron una encerrona cuando él iba siendo acompañado de la actriz Antonella Ríos. Es decir, estas dos personas conocidas en el mundo de la farándula, del mundo deportivo, del fútbol también y del espectáculo, fueron agredidos por al menos cinco desconocidos que iban en una camioneta del tipo SUV. Y bajo ese contexto, en el sector de la calle Gorostiaga, General Gorostiaga, al llegar a Pucará, en la comuna de Ñuñoa, le hacen una encerrona cuando el vehículo del futbolista, un automóvil de alta gama marca BMW de color blanco, estaba estacionado. Ahí aprovechan estos ladrones que, hay que decir, habían dado una vuelta a la manzana antes de realizar el robo y ya se habían fijado en las víctimas para finalmente identificarlos y finalmente robarles el automóvil. Toda una circunstancia que fue comentada por los mismos vecinos del sector de General Gorostiaga con Pucará, donde ocurrió este violento hecho y donde incluso la actriz Antonella Ríos fue agredida por la empuñadura de la pistola que empuñaba justamente uno de los ladrones. Esto fue lo que nos dijeron los vecinos en el sector. Ellos se estacionaron. Era un BMW blanco, el de Bartichotto, y se quedaron un rato conversando con las luces prendidas. Y después llegó un auto que se cruzó justo enfrente donde ellos estaban estacionados. Ahí se bajaron los delincuentes, los tiraron para afuera, doblaron por aquí, por Gorostiaga, hacia la cordillera. Escuchamos los ruidos acá afuera y mi hermana escuchó ruidos, los gritos, los ruidos, digamos, de los autos. Y salimos a mirar a qué había pasado y claro, estaban ellos dos, así que ahí los ayudamos. Y después un vecino también los ayudó para ir a la comisaría porque no tenían auto, nada. Se trataba de un hecho sumamente sorpresivo para toda la comunidad que vive en ese sector y es por eso que salieron a ver lo que había ocurrido y le prestaron ayuda a las víctimas, los que finalmente fueron trasladados por un mismo vecino, hasta la comisaría número 18 en la comuna de Ñuñoa, donde estas dos personas, Antonella Ríos y Marcelo Pablo Bartichotto, estamparon la denuncia. Todo esto fue, en primera instancia, visto por carabineros de esta unidad, pero finalmente el Ministerio Público decidió trabajar con la Brigada de Robos Metropolitana Oriente de la PDI. Ustedes van a escuchar a Montserrat Navarrete, ella es la subinspector de la unidad antes mencionada, que lleva a cargo las diligencias investigativas de este hecho. Al menos cinco sujetos conocidos a bordo de un vehículo tipo SUV, intimidaron al afectado con armas de fuego a fin de sustraer sus especies personales y el vehículo en el cual se movilizaba. Al momento nos encontramos realizando diferentes diligencias investigativas, tales como las declaraciones de los afectados, el trabajo del sitio, el suceso y la recopilación de las grabaciones de la Cámara de Seguridad. Las primeras informaciones, entonces, que lleva a cabo la Policía Civil para poder dar con el paradero de esta banda. Y como ustedes pueden ver, a través de los videos que tenemos en Vío Vío TV, se puede dar cuenta de que este vehículo pasó anteriormente, antes de realizar esta encerrona, muy cerca del automóvil de alta gama de Marcelo Pablo Bartichotto. Ellos dieron vuelta a la manzana y nuevamente pasaron por el lugar para ver si el vehículo seguía estacionado ahí. Y como lo vieron estacionado, finalmente lo terminan abordando, realizándole esta encerrona y robando el vehículo. Lo que sí hay que señalar, que la actriz Antonella Ríos resistió al asalto y es por eso que habría resultado agredida por uno de los ladrones que, como decíamos al principio de este despacho, la golpeó con la empuñadura de una de las armas. Afortunadamente, ella no resultó gravemente herida. Comentó que estaba muy asustada por este hecho. Y todo esto también lo comentó el Ministerio Público. Ustedes van a escuchar ahora a Patricia Ibarra Pule, que es la fiscal de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente. De acuerdo a la versión que han entregado las víctimas, los sujetos tendrían entre 18 a 20 años y dos de ellos abordan a la víctima de sexo femenino y uno de ellos al hombre. A la mujer la golpean con el arma, los intimidan y sustraen el vehículo. Este, por el momento, no ha sido habido. Una situación que, por cierto, se mantiene en las diligencias de la Policía Civil para poder dar con el paradero del automóvil, pero también con el paradero de estos asaltantes que estaban desarrollando aparentemente encerronas en el sector para ver qué víctima era precisamente la que tenían en la mira. Siendo estas dos personas de connotación pública, repetimos sus nombres, Marcelo Pablo Bartichotto, exjugador de Colo-Colo y también la conocida actriz Antonella Ríos, víctima entonces de esta encerrona de Ñuñoa. Vamos a cambiar...